¡O, N, T, U, N, A! ¡Es de Honduras, Honduras! ¡Viva! ¡Sí, señor! El Instituto Superación San Francisco está celebrando el mes de la identidad donde vamos a conocer a la India bonita en el año 2015. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Keira Aguilar. Soy representante de Primero de BTP. Mi vestido está confeccionado por plumas de colores azules. La tela que usé como base es de café claro. Está decorado con lentejuelas. Mi penacho está formado por plumas de color verde y azules. Algunas son largas, otras son cortas. Igualmente está decorado con lentejuelas. Yo represento a la diosa del océano. Como pueden observar, cada color de mi vestido tiene un significado. El color azul significa el sacrificio y el color verde significa la realeza. Gracias. Asimismo, conoceremos a la señorita Identidad del año 2015. Muy buenos días. Mi nombre es Marilena Castellanos. Y mi traje está confeccionado por plumas de muchos colores, dando a conocer a nuestra ave nacional. ¿Cuántos días le llevó para elaborar el vestuario? Estuvimos una semana elaborándolo, ya que se lleva mucho trabajo pegando las plumas. Un diseño muy original de la época. Así es. Fue confeccionado por nuestros compañeros, el segundo de humanidades. El Instituto San Francisco, ¿sumándose a las actividades del mes de la identidad nacional? Claro que sí. Estamos muy contentos, muy felices. Un año más donde recordamos la labor que hizo nuestro primer héroe nacional, nuestro prócer, que anduvo en estas tierras, defendiéndolas en su momento. Y hoy queremos recordar ese momento con nuestros alumnos. Y ese es el motivo por el cual estamos festejando, tirando la casa por la ventana. ¿Qué actividades presentaron? Presentamos en sí, la parte más esencial era la elección de la India, bonita, de preescolar, de básica y media. Posteriormente presentamos puntos artísticos, los mismos muchachos se involucraron en la elaboración de escenario, logística, atención al jurado calificador y todo para que podamos nosotros tener ese día así. Gendrando la información, Villavision Noticias, Rodríguez, Douglas Padilla.